Bueno pues yo pertenezco a un grupo que se reúne cada 15 días telefónicamente a nivel mundial donde las productoras de Sony y afiliadas a Sony vienen digamos sus departamentos de adquisiciones y cada 15 días nos reunimos a contarnos que es lo nuevo que pasa en nuestros territorios, en nuestras televisiones, nos contamos y además nos recomendamos cosas, mire esto, esto, esto. Entonces de esa reunión un día me mostraron este formato y para mí fue como amor a primera vista, yo vi esa primera prueba donde tienen que meter su ropa en un cajón con su ex esposa o ex novia o expareja y me pareció que era perfecto para explotar eso, para explotar esa relación y ese experimento social que le llamo yo de convivir con su expareja por un fin común para sus hijos me pareció la premisa, me pareció espectacular. Tratamos de adquirirlo a nivel Latinoamérica con Sony, fue muy difícil, todo el mundo lo quería, mucha gente lo quería, lo conseguimos para Colombia y para México e hicimos la presentación al canal RCN, a ellos también les gustó desde el momento uno y lo desarrollamos hasta que ya aquí estamos a punto de salir al aire. El formato original que se llama The Extra Mile tiene muchísimos elementos gráficos y sonoros y de tono que tiene nuestro programa de separados, con ellos en ese formato lo que más identificamos es que la manera de contar esta historia de una forma entretenida y de una forma que los hijos de estos participantes pudieran ver era el humor, entonces nosotros empezamos a llevar eso a nuestra idiosincrasia, a la idiosincrasia colombiana y eso se traduce en que las gráficas, la manera en que jugamos con las imágenes y con los sonidos, pues era una forma de meter al espectador en ese universo y de decirle, mire, todo esto lo estamos contando con respeto, pero lo estamos contando de una forma amable, esto es un formato blanco, es un formato que los hijos de los participantes pueden ver, que todo el mundo puede al final de cada capítulo sacar una moraleja. Cuando nos dimos a la tarea de producir 60 capítulos de separados, nuestra premisa fue cada capítulo va a tener una prueba o más de una prueba, en algunos casos dos pruebas y cada prueba va a ser distinta y va a cubrir todas las habilidades, desde pruebas extremadamente físicas hasta pruebas de agilidad mental, hasta pruebas de trabajo en equipo, hasta pruebas de chispa. Siempre, desde el comienzo dijimos, separados tiene que ser filmado en Colombia, tiene que tener un sabor local en la locación que escojamos, tiene que tener gente de toda Colombia para que las regiones vayan por las personas de su región. Bueno, pues esa es como la idea siempre de tratar de buscar algo así, algo que le pueda servir a la gente, algo que le pueda dejar algo a la gente, que tiene diferentes realidades, muchas diferentes realidades, tenemos millones de relaciones distintas y por eso creo que este programa al final, pues ojalá, espero que a las 10 parejas que participaron les deje algo, les deje una enseñanza, les deje una mejor relación entre ellos en pro de su hijo.